Estamos programando ya para el 3 y 14 de agosto los festejos de los 25 años. Para nosotros es algo maravilloso, lo soñábamos con Juliana desde hace muchos años, poder invitar a algunos ballet de amigos que puedan venir a compartir con nosotros el escenario y poder contarle con Coria lo que es a las de mi patio también afuera, los amigos que tiene y los lauros que se va consiguiendo. Y así que queremos comenzar el sábado 13 a las 15 horas con un desfile por la peatonal donde van a ser 300 bailarines que van a desfilar y donde se va a terminar en la Plaza 25 de Mayo y a su vez también acompañado por una agrupación gaucha y por la banda del Ejército. Yo creo que en esto, aparte de la familia de Alas de mi patria, hay mucha gente que agradecerle. Es infinito el agradecimiento. Si vos te pones a recordar, arrancamos en un Benito Lejerén en 1991 donde me acuerdo hasta el día de hoy que nos dijeron bajar en el único foco que había en la esquina. Ahí bajamos en el colectivo con Juliana. Cuando hablamos con los chicos exalumnos de la escuela primaria que querían bailar y vimos que había muchas ganas y nosotros con Juliana nos éramos recién recibidos, éramos nuevos. Y bueno, en ese ímpetu de querer enseñar, vamos, vamos Benito Lejerén, vamos, sí, vamos. Y le digo, Juliana, vos sabés dónde quedás. No, vos tampoco. Me acordábamos que una vez habíamos ido a bailar a la iglesia de la Virgen de Luján y no nos acordábamos nada. Y bueno, fue así que hablamos con Edgardo Ramírez, que era la gran voz de ese grupo en ese momento. Y le digo, ¿y cómo hacemos para llegar? Y me dice, tomate el TAC y vos decísle al chofer que te bajes donde está el foco. Y así fue donde Polito, el primer chofer que conocimos y con el que tuvimos la gran anécdota. Los primeros viajes de alas de mi patria los hicimos en ese colectivo. Y llegamos a ese foco. Y de ahí nos llevaron hasta donde fue el comedor comunitario de Benito Lejerén. Y ahí arrancamos. Gracias.